hola buenos días mirad os vengo a enseñar el proyecto que he hecho para el día de la madre con la colección de catiusca vale es esta colección por siempre mamá que está dedicada pues a todas las madres y a las que están y a los que no están yo tengo la suerte de que todavía está mi mamá así que le he hecho un proyecto súper bonito aquí os enseño cómo lo hacemos mirad he cogido un cartón de 16 x 21 y medio vale y le he marcado a la mitad y también he marcado aquí abajo a 6 centímetros entonces lo que he hecho es cortarlo vale para hacer un banderín que voy a utilizar este papel de la colección que le impreso en el lienzo vale que ese efecto tela y es el que buscar de base una foto con mi mamá una frase embosada en negro y todos los daicas de la colección vale así que nada pasamos a enseñarnos bueno pues una vez que hemos hecho que ya forma todo vale el hecho a 4 centímetros del borde unos agujeritos para que colgarle que va a ser mandarín que le voy a tener colgado vale y ahora lo que voy a hacer es decorar vale voy a poner aquí la foto voy a poner los daicas de la colección que es que son fabulosos vale así lo voy a ir haciendo una una composición con los daicas de la colección y así vale vale pues voy a poner etiquetitas colgadas con un lacito así lo pondré a niveles vale para que quede así chulo y pues nada pues muchas muchas flores de la colección y luego esta frase que me encanta aquí bueno pues voy a decorarlo y ahora os lo enseño bueno y ya he acabado mirar qué bonito ha quedado todos los he utilizado los daicas de la colección así en relieve las flores que son preciosas los marquitos que vienen en los recortables y las etiquetas y las etiquetas mirar qué cosa más bonita y he puesto la frase le he puesto un lacito y y pues ya estaría espero que os haya gustado súper fácil súper rápido de hacer y nada pues muchas gracias por ver mis vídeos y